El playoff, pues la tripulación es gente muy joven, tenemos una media edad de unos 22 con 2 años y bueno, hay unos 20 remeros, pero bueno, algunos todavía son muy jóvenes, así que les falta un poco de experiencia pero la gente, pues ahora que acompañan los resultados, anda con muchas ganas y están muy animados y ojalá siga así Sí que estos últimos años ha parecido que ha ido subiendo el nivel, sobre todo por los tiempos que están haciendo los botes y este año también las treneras están haciendo muy buenos tiempos y lo que pasa que este año, el año pasado había un nivel bastante parecido, es decir, había equipos que según si no realizabas una buena regata pues de repente pasase a ir bastante más atrás este año, parece que hay como una división de grupos en el que la última tanda destaca sobre el resto y luego están sobre el resto, que hay veces que sí que se acercan pero generalmente se quedan un poco por detrás Es positivo, mientras estés realizando buenas regatas como hasta ahora y ganando, porque sumas lo que pasa es que la diferencia es mínima, así que si hay algún error, si hayamos alguna fiaboga, lo que sea vamos a perder un montón de, podríamos perder un montón de puntos y luego recuperarlos cuesta mucho En ACT es verdad que Urbaibay y Keiku están destacando, pero Astilleo está fuerte también y las treneras guipuzcanas probablemente para cuando la Zoncha estarán fuertes En ARC uno sí que parece que están destacando sobre el resto, porque tanto Portu, Ciérvana y Santurchi y Zoncha los cuatro andan muy fuerte y en nuestra categoría es verdad que hasta ahora las banderas las hemos ganado tanto nosotros como en Lanchove, pero como ya he dicho antes, tanto Colindres como Buguetaria están muy cerca así que bueno, va a haber una lucha bonita Estos últimos años, debido a la repercusión mediática, pues se está impulsando el remo también en Vizcaya y bueno, hasta ahora en Guipúzcoa había más movimiento, era quizá más relacionado con un movimiento social y en Vizcaya, pues hasta ahora no ha sido, pero bueno, con algún impulso económico que ha habido en ciertos clubes parece que ha empezado a subir, que la gente le está dando más notoriedad y que la gente se acerca ahora más a los clubes y al final, que haya más gente practicando el remo hace que el nivel suba y que cada vez sea más complejo estar ahí arriba Basoarte Arraindeguiac, les han ofrecido nuestro remo Bueno, pues ahí estaba Ondarro, que hace no tanto tiempo la recordamos yo sin ir más lejos, por ejemplo, Bogando con las mejores en la Bahía de la Concha Seguro que esos tiempos vuelven para una trainera basada en, pues bueno, en la tradición, en un pueblo arranzale y la verdad es que es una de las traineras vizcaynas con más tradición y más clásicas Dejamos a Ondarroa y también vamos a abrir sección para nuestro Olatu Artean Ya saben las curiosidades del remo, que como siempre están patrocinadas por Conservas Campos Conservas Campos les ofrece esta sección Bueno, en el día de hoy nos hemos venido a Zumaya, a este precioso pueblo guipuzcoano para hablar con Santi Zabaleta Es el entrenador, el nuevo entrenador de Zumaya, el club de remo de Zumaya y estamos aquí, junto a la Telmo de Un, esta preciosa trainera roja y aquí tenemos al protagonista, a Santi, a Rachel León Vaya, a Rachel León, sube ahí Bueno, en el día de hoy queremos que nos expliques un poquito el significado de esto que vemos aquí que es una palca y se utiliza sobre todo cuando hay mala mar, diría que es esencial cuando hay mala mar Sí, la diversidad del estado de la mar es infinita, hay muchas condiciones de mar cada una requiere sus protecciones ante ella tenemos una trenera, la embarcación en sí que no tiene mucha altura de obra viva entonces si tenemos olas grandes o mucho ola de viento, se nos embarcamos bastante agua entonces para protegernos tenemos este elemento que denominamos palca y se monta sobre el mismo CAEL de la embarcación y tenemos de diferentes alturas entonces dependiendo un poco de las condiciones de mar y viento que tengamos pues seleccionamos varios modelos, en este caso exclusivamente hemos cogido el más grande ya que hoy tenemos una mar bastante embravecida y bueno, queremos hacer entrenamiento fuera y no tener ningún percance en ese sentido ¿Cuántos litros puede entrar a la trainera de agua sin palca? ¿Cuántos litros? Pues depende del estado de la mar y lo que arriesgamos pues podemos meter 200 litros en cosa de 5 segundos ¿Tantos? Sí, sí, si nos coge dos olas seguidas, la primera libramos y la segunda no todo el volumen de agua nos entra enseguida y es impensable pero ocurre, ocurre se coge enseguida mucho peso, mucho peso de agua, se vuelve inestable la embarcación y más difícil remar y se puede complicar el tema, hay que prevenir bien Y en este sentido, dándole la vuelta, hay veces que igual se puede pecar de previsor, ¿no? Poner palca no sirve para nada, eso también puede traer perjuicios Sí, puede traer perjuicios, digamos, a nivel de competición y pérdidas de eficacia y tal pero a nivel de seguridad, muchas veces prevalece la seguridad sobre el resultado y bueno, hay que determinar eso, se sorpresa técnicamente y ahí solemos andar jugando ¿Llevar esto aquí molesta al Proel? Sí, molestan sobre todo las maniobras de Ciaboga, ¿no? Pero bueno, en general se adaptan bastante bien y se hace lo posible, nos adaptamos a ello y entrenamos para que no sea problema Vale, a vosotros Conservas Campos les ofrece esta sección Veíamos ahí a Santi Zabaleta, nuevo entrenador de Zumaya esta temporada hablándonos de las palcas, explicándonos un poco su significado Yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido al conocer la cantidad de litros que pueden llegar a entrar en una trainera por lo tanto no extraña que con más de 200 litros, 300 litros el bote sea prácticamente incontrolable de ahí la importancia de las palcas y decía que veíamos a Santi Zabaleta y vamos a seguir viéndole porque precisamente nuestra trainera protagonista en estos momentos en lo que a las guipuzuanas se refiere va a ser Zumaya que el pasado domingo actuó en casa y tuvo una buena actuación Los objetivos, bueno, el primer objetivo es conjuntar el equipo y poder dar una buena imagen entrenando y a partir de ahí, todo lo que se pueda mejorar, bienvenido sea El principal objetivo es el no descender, que es muy complicado, pero estamos en ello Tenemos bastantes bajas del equipo del año pasado que sufrieron mucho y bueno, mentalmente sufrieron mucho los chavales Entonces, volver a convencer a los 3 que sigan un año más, pues ha sido una tarea ardua y difícil, ¿no? Han conseguido, he conseguido que continúen pues 7, 8 chavales y bueno, luego con los que vienen de la cantera y de la trenera del año pasado pues bueno, conseguimos completar un equipo joven y con mucho gusto Sí, es muy complicado, ¿no? Tienes que andar vendiendo continuamente la moto, la moto de la ilusión, la moto del equipo y el ambiente y bueno, el poder de conseguir objetivos honestos y sinceros, ¿no? Sin engañar y vendiendo humo, es lo que hay Hombre, no hacemos quimielas, pero sí lo que hacemos es olvidar un poco los resultados del año pasado, ¿no? Es normal pensar que un equipo que sube de una categoría inferior a una superior pues que le cueste más adaptarse a esa categoría, entonces, pues puede servir de precedente para que sea el rival directo, para poder deludir el defenso directamente Pero tenemos antecedentes anteriores de otros equipos que han hecho lo mismo, como es el caso de San Juan el cual el año que ha estrenado hace que ha llegado a un nivel muy alto, incluso están en la tanda de honor entonces, pues va incertidumbre y sigue ahí, ¿no? Sí, la sonda de la velocidad es muy alargada, ¿no? 30 años en el mundo del remo dan para mucho y vamos, no me puedo medir con él, ni mucho menos y menos ahora que me he estrenado, ¿no? Bueno, que todavía estoy ahí estrenándome Se me ha hecho duro, porque, bueno, es otra forma de ver el remo, otro concepto Pero bueno, tengo mis luces y mis claros y ahí aguanto, ¿no? Procuro mantener la calma y transferirse a lineal, ¿no? Es lo que interesa para que el equipo esté estable Sí, es, efectivamente, es primordial mantenerse en el primer nivel de competición de cada dos sponsors que te hace más atractivo y de cara a las opciones que puedas percibir también de disputaciones y de entes públicas que puedan aportar algo al remo, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues ahí estaba ese reportaje también de Zumaya y de esta manera vamos a poner punto final ya a nuestro programa de hoy de Olatu Gañan Recuerden que el próximo fin de semana no tenemos Liga San Miguel Descanso hasta dentro de dos cuando se disputará la bandera de Zarauz una de las banderas más importantes de la temporada A mi entender, la más importante de cuantas se disputan en la Liga San Miguel Habrá que esperar dos semanas porque antes, este próximo fin de semana tendremos Campeonato de España Allí estará Caicu, allí estará Urdaibay, allí estará Onda Ribi para intentar traerse la bandera del Campeonato de España para Tierras Euskaldunes que es lo que deseamos, no se crean que por no haber Liga San Miguel el próximo martes no volvemos, por lo tanto ya lo saben el próximo martes nueva cita con Olatu Gañan por hoy esto es todo, muchísimas gracias como siempre por haber confiado en nosotros Agur ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!